Estoy muy feliz porque ya tocaba que ella nos visitara y qué mejor día para hacerlo que una noche tan especial como nuestra noche vieja. La húngara, estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Más feliz estoy yo de estar aquí con todos vosotros porque tenía muchas ganas de volver. Bueno, yo sé que tú tienes una especie de tradición, algo muy especial que tú haces antes de entrar en los años nuevos. ¿Qué haces? Lo hago, lo hago. Tengo algo que yo creo que eso solo hago, lo hago yo en todo el mundo entero. Y es que me da igual, mira, yo no me da lugar de escena, no me importa, no me he maquillado, no me importa, no estoy arreglando, no me importa. Pero yo tengo que entrar en el año nuevo con el tacónazo puesto, de aguja. O sea, que ha habido un año, te lo digo en serio, que he estado con el pijama, la bata y el tacón por todo mi salón, con mi uva, toma que toma. Una vez que terminan las uvas, porque también escribimos tres deseos, lo pisamos con el pie derecho, me como la uva a pie cojito, todo eso con el tacón de aguja. Todo eso, todo eso en 12 uvas. Uy, uy, uy. Y cuando ya ha pasado las 12 uvas que me las he comido, quemo el papel y entonces me quito los tacones y vuelvo a mi normalidad. Pero la tradición y eso no se puede perder. Yo tengo que entrar con mi tacón de aguja puesta para que el año venga cargado de cosas grandes y que una lo vea desde arriba todo bien visto. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo creo que mucha gente que te va a ver hoy va a decir, pues yo lo voy a hacer también. Sí, sí, sí. ¿Qué le pides al 2022? Que todos los días de este 2022 sean tan felices como esta noche. Que tengáis toda la felicidad del mundo, que penséis solo en cosas bonitas porque las cosas malas vienen solas. Así que vamos a pensar en cosas bonitas y vamos a vivir la vida, que es bonita. Pues a mí esto me encanta, así que vamos a dejarlo aquí con el deseo de todos nuestros invitados de esta noche. Y bueno, qué deciros, que dentro de muy poquito vamos a disfrutar de la húngara sobre nuestro escenario. Así que no os lo perdáis porque esto va a ser muy, muy grande. Pero ahora seguimos con cositas tan bonitas como esta que viene ahora. Alguna cosa. Miren, por ejemplo, creo que Toñi, usted sabe perfectamente la artistaza que hay ya tras esa puerta grande. Artistaza que el mundo ahora se está empezando a enterar de lo que ya sabíamos desde aquí, desde Andalucía. Que esta Sijana es una mujer de éxito absoluto. Bueno, yo, la conocemos todos desde hace muchos años. Ella nos hace partícipe de su vida. O sea, en cualquier hogar sabe toda su historia familiar porque ella es muy espontánea. Yo me imagino lo que ha podido liar en los Grammy latinos cuando ha llegado allí y ha empezado a hablar de su música. Ha hablado hasta en inglés sin saber. O sea, lo sé que lo ha liado. Esta noche está aquí con nosotros, con su marcha, con su energía, con todos ustedes, la húngara. ¡Ahora! Esta noche está aquí con nosotros, con su marcha, con su marcha, con su marcha. Yo no había sentido ni un amor tan grande ya hasta que te conocí. Solo quiero que sepas lo feliz que soy de tenerte junto a mí. Lucharé con fuerza contra todo el mundo por estar juntos los dos. No voy a rendirme, quiero estar contigo porque tú eres mi gran amor. Locamente, me enamoré de ti. Locamente, soy bien o puedo vivir. Locamente, eres quien me hace feliz. Locamente, tu amor lo quiero pa' mí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Para mí en la vida tú lo eres todo. Yo sin ti muero de amor. Porque yo te amo infinitamente, tú eres mi única ilusión. Lucharé con fuerza contra todo el mundo. No voy a rendirme, quiero estar contigo porque tú eres mi gran amor. Locamente, me enamoré de ti. Locamente, en ti no puedo vivir. Locamente, tú eres quien me hace feliz. Locamente, tu amor lo quiero pa' mí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, me enamoré de ti. Locamente, sin ti no puedo vivir. Locamente, tú eres quien me hace feliz. Locamente, lo que me hace feliz. Locamente, tú eres quien 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 me hace feliz. Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Feliz 2022, que tengáis un año cargado de cosas bonitas